Bueno estamos ahora mismo en Andaman, hemos venido a probar también las cañas en este caso una Little Tunny que sería de 20 a 70 gramos, son unas cañas diseñadas de España y la verdad que van bastante bien, es una caña bastante finita para la pesca que hay aquí, pero ayer pude hacerme con algunos GTs de buen porte y estamos probando, bueno ya pescamos con ellos, son los Black Pau, en este caso es un Benzei 160, aproximadamente 80 gramos que estamos lanzando y va bastante bien con esta caña, vamos a echar unos lances a ver si tenemos suerte y cogemos alguno con él ¡Azú! Neni zampote ¡Ahí lo mejor! Black and white ¡Oh! 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 ¡No, fama y adelante! ¡Oh! 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 ¡No, fama y adelante! ¡Oh! ¡Y Sharpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bloopy! ¡Bloopy! ¡Bloopy!